La cobertura de 8 deportivos en la pelea de Saúl Canelo Álvarez versus Rocky Fielden es patrocinada por Distribuidora Caldera. Calidad y servicio a su disposición. AXA. Ambiente climatizado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte desde el Madison Square Garden de Nueva York. Yo soy Levi Luna. Es un verdadero placer estar con ustedes después de lo ocurrido en el pesaje oficial de la pelea estelar de este sábado entre Saúl Canelo Álvarez, el mexicano, contra el británico Rocky Fielden. Ambos peleadores llegaron en la mejor condición posible. Rocky Fielden mostrando su gran contextura física y obviamente su ventaja de estatura ante el hombre que invade una nueva categoría como lo es Canelo Álvarez. Aquí está el momento del pesaje. Primero subió a la báscula Rocky Fielden y marcó 168.6 libras. 168.6. Luego, Canelo Álvarez tomó el turno en medio de una gran afición mexicana que se hizo presente acá en el Madison Square Garden de Nueva York. Y Canelo marcó 168.4. El Azteca está listo para ir en busca de su tercera corona en tres pesos diferente. Había sido campeón de 154, 160 y ahora se tocará el reto subiendo de categoría contra alguien que no tiene ni siquiera una defensa como lo es el caso de Rocky Fielden en busca de más gloria, en busca de más grandeza el peleador Tapatío. Señoras y señores, este es el momento del cara a cara. Ustedes pueden ver la diferencia de estatura. Canelo, está claro que esa es una de las principales desventajas que tiene y estoy seguro que tratará de contrarrestar a Fielden desde el inicio de la pelea el cara a cara y obviamente tenemos las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez. No, para mí es muy importante mi equipo, más que mi equipo es mi es mi familia. La lealtad es la que la que hace al ser humano y nosotros hemos empezado desde nada a llegar a lo más grande del boxeo. Eso me tiene muy orgulloso y estoy muy orgulloso de ellos y orgulloso de lo que hemos llevado a hacer. No, es muy importante para mí hacer historia en mi carrera es lo que quiero. Mucha gente puede criticar esta pelea pero por algo es campeón mundial. No hay pelea no hay enemigo pequeño no hay pelea fácil menos en este deporte. Sé lo que yo gracias a Dios yo sé lo que tengo enfrente sé lo que voy a enfrentar el riesgo que estoy tomando pero estoy listo para esto creo que soy un peleador de élite que quiere hacer historia y que toma riesgos para hacer historia. No, agradecido por todo el apoyo que siempre me brindan espero mañana disfruten de una gran noche y que tengan feliz navidad a todos. La pelea de Canelo Álvarez podría estar al aire en Nicaragua a eso de las nueve puntos de la noche. Canelo en busca de una victoria que le hará tener un poco más de distinción en su carrera que ha tenido solamente una derrota y fue contra Floyd Mayweather en el año 2013. Canelo estará en busca también de dar un paso significativo para lo que se viene en el año 2019. En teoría grandes peleas para el peleador azteca. Este fue un reporte patrocinado por Pollos Caldera ahora más cerca de dos con sucursales en todo el país con precios solidarios en pollo, huevos, embutidos y lácteos un personal espectacular ahí en el oriental y en todo Nicaragua esperando por usted para definitivamente darle la mejor atención. Todo ese personal usa los aires acondicionados que distribuye AXA la marca Lennox está ahí una de las mejores marcas del mundo que definitivamente han llegado para quedarse en el mercado nicaragüense y tienen el mejor respaldo obviamente porque tiene una empresa como AXA detrás de todo eso dándole la mejor garantía y el mejor mantenimiento. Punto final a este reporte desde el Madison Square Garden yo soy Levi Luna ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes nos vemos en la próxima. La cobertura de 8 deportivos en la pelea de Saúl Canelo Álvarez versus Rocky Felden fue patrocinada por Distribuidora Caldera calidad y servicio a su disposición AXA ambiente climatizado en la pelea de Saúl Canelo Álvarez de Saúl Canelo Álvarez en la pelea de Saúl Canelo Álvarez de Saúl Canelo Álvarez